¡Hola a todos! Bienvenidos de vuelta a este podcast de Aprende 21 idiomas simultáneamente de Criofamilia Ripo, en donde en cada episodio vamos a platicar sobre el aprendizaje de los diferentes idiomas, mitos sobre el multilingüismo, intercambios a otros países y muchas cosas más, más, más interesantes de aquí de Criofamilia Ripo. El día de hoy estamos con... ¡Hola Chiba! ¡Batashiba! ¡Y Andes! ¡Dos y grushku! ¡Grushku! Y como cada episodio tenemos pues normalmente un invitado especial para el episodio del día de hoy, el tema del día de hoy, tenemos una invitada especial aquí con nosotros, por favor, haz un poco de Shikoshokai para que los demás te conozcan. ¡Hola! ¡Batashiba! 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 ¡Grushku! ¡Muchas gracias, Ana! Y pues, Ana está aquí con nosotros porque el día de hoy vamos a hablar sobre el programa de preparatoria, el de intercambio de preparatoria en otro país. ¡Oh! Así que, ¡comencemos! ¡Batashiba! 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 En un episodio pasado estuvimos platicando con todos ustedes acerca de este programa de intercambio, que es el Yearland Program, o pues irte a estudiar un año de preparatoria a otro país. No sé si ustedes se acuerdan o nos escucharon, así que vamos a platicar un poquito más nuevamente sobre este programa de intercambio. Y por qué es tan importante, ¿no? Creo que es realmente un programa que impacta mucho en los jóvenes que participan en él. Y este programa, pues uno se va a estudiar un año de preparatoria al país, pues que eliges, no solo es Japón, también hay otros lados, Alemania, Corea, Estados Unidos, Rusia, ¿no? Y en este programa realmente el crecimiento del idioma es muy, muy, muy interesante, porque pues uno realmente llega a formar parte de la vida cotidiana del país al que llegas, porque pues no solo es como que te llegues a un hotel o una casa de estudiantes, realmente tú llegas con una familia adoptiva que te recibe y con ellos pues vives un año y además pues te vuelves como parte de la familia, de la cultura y pues del país al que uno va, ¿no? A mí me entró una duda, Fanny. ¿A ver? Para los que no sepan, nuestro episodio pasado fue con chicos de este programa, pero que vienen de Japón a México. O sea, ¿me estás diciendo que los socios mexicanos podemos ir de México a otros países? Así es, mi buen Lemus, nosotros también podemos viajar, es una de las oportunidades pues que Club Familiar Hipo tiene para nosotros, los socios, la familia de Hipo y es por esto que queremos platicar un poco más con Ana, ahorita está muy calladita, ahorita la escucha, no se preocupen, porque ella se está preparando para ir en este programa de intercambio. Ya te nos vas, ¿verdad, Ana? Sí, ya me voy, es que agosto, así que ya está muy, muy cerquita. ¡Uy, qué emoción! Es muy interesante y muy padre porque yo te conozco desde que eras muy pequeña, hemos crecido juntas, entonces pues qué emoción poder verte crecer y cumplir este sueño de irte de Jornon a Japón. Y también como senpai, porque yo me fui antes, es muy, muy emotivo poder ver a los más jóvenes cumplir su sueño. Sí, realmente, bueno, ya estoy muy emocionada, ya tanta espera porque llevo pensando en este momento de que ya me voy a ir de Jornon desde muy, muy chiquita, viendo también pues las experiencias como tu yapanía o la de Beji, por ejemplo, que es mi hermana, que es la experiencia más cercana que tengo y ahora de que, ¡ay, ya me quiero ir! ¿Y cuándo me toca? ¿Y cuándo podré vivirlo, no? Entonces ya va a ser una realidad muy pronto. Ya tienes el pie en el avión. Así es, ya. ¿Cómo te estás preparando tú para irte en este programa de intercambio? Bueno, yo me estoy preparando escuchando mi material, claro que sí, escuchando mi material, muchos sonidos, para agarrar muchos sonidos y poder expresarlos luego ya estando en Japón. También estoy aprendiendo escritura yo misma para irme pues ya para la escuela, para que se me haga más fácil y más sencillo todavía. Estoy aprendiendo por mí misma, hiragana, katakana y también kanji, algunos. Y bueno, eso sería por parte mía, pero también no soy como yo no me estoy preparando sola, sino Hipo también me está acompañando a prepararme y eso va con las sesiones. Y no solo son los fellows, sino también son los socios que me están ayudando, compartiendo muchos sonidos y ayudándome, bueno, dándome muchas cosas para intercambio, ¿no? Y también las reuniones que nos da Hipo de preparación también son de mucha, mucha, mucha ayuda. Entonces, realmente, aunque me esté preparando yo también, Hipo me acompaña en cada día de este intercambio, ¿no? Así es. Creo que algo que es importante recalcar es que pues hay veces que uno tiene mucho miedo, ¿no? De poderte ir de intercambio y qué vas a hacer y con quién vas a contar, ¿no? Y creo que algo muy, 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 muy lindo que tiene Hipo es que siempre nos van a estar apoyando, como dice Ana, en cada paso de este intercambio, ¿no? Desde el momento en el que tú decides irte de year long, Hipo está ahí con uno, te va apoyando, te va dando orientaciones, va hablando contigo, pues también, o sea, están las sesiones de Hipo que pues como normalmente lo hacemos, o sea, si hacemos el aprendizaje de los idiomas, pero también los mismos socios de Hipo también te van dando como ese apoyo, ese ánimo de que tú puedes hacerlo, te van regalando más idiomas, creo que es muy importante, ¿no? Y también, Ana, no sé, estás, tú comentaste que estabas escuchando tu material en muchos idiomas, ¿verdad? ¿Por qué en tantos idiomas, Ana? ¿O no solo en japonés? Bueno, es que también, aunque es importante que aprenda japonés, también no es, bueno, también es importante no dejar de lado a los demás idiomas, también es muy importante mezclarlo, ya que si uno escucha, es como si escucharas una canción una y otra y otra y otra vez, ¿no? Te va a cansar escuchar lo mismo, entonces para ir también aprendiendo un poco más rápido, este, también los demás, con los demás idiomas, este, puedo aprender mucho más rápido y no voy a estar de que, ay, es que otra vez, y es que, ay, otra vez, no, 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 va a ser más fácil para mí y yo pienso que también será más fácil cuando vaya a HIPO, ya que, bueno, a Japón, ya vaya a HIPO Japón, entonces también para no irme con solo japonés, también poder enseñarles más idiomas allá, ¿no? ¡Oh! Ya me imagino, Ana, compartir unos sonidos en talla y con los socios de HIPO Japón. Ya sé, qué chido, ¿no? Y además porque tu hermana de Yernon que tienes ahorita en tu casa es, este, Nao, yo sé que es japonesa, pero vive en Tailandia, entonces pues también le puedes compartir todo el tailandés. Y esto, esto que menciona Ana, ¿no te recuerda algo, Alemus? Me viene algo a la mente, pero ilumínanos a todos. ¿Los iluminamos? Sí. Esto que comenta Ana de estar también escuchando diferentes idiomas, no solo el japonés, es muy, 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 muy importante porque, pues, si recuerdan, y si no, pues aquí les vamos a comentar, esta es parte del proceso acumulativo de Club Familiar HIPO, que, pues, ya habíamos dicho alguna vez que no lo digo yo, lo dice la ciencia. Es más fácil poder ir adquiriendo otros idiomas, o sea, si también estamos en un ambiente constante con, pues, no solo un idioma, sino varios, ¿no? Y creo que es más fácil lo que está haciendo Ana, también su japonés va a crecer mucho porque también está con ese contacto constante con otros idiomas, ¿no? Y bueno, si ustedes están interesados en conocer más sobre, pues, todo este proceso acumulativo de los idiomas, pues, también les podemos recomendar una breve lectura, muy, muy light, sobre un, una investigación en conjunto que se hizo de Club Familiar HIPO con el MIT y la Universidad de Tokio. Así que se los vamos a dejar aquí en la descripción, pero, pues, volvamos al tema principal del día de hoy, que es el programa de Year Long con Ana. Así que, pues, por favor, coméntanos más, Ana, ¿qué estás esperando? O sea, ¿qué quieres hacer cuando estés en Japón? ¿Cómo es tu familia? ¿Dónde vas a llegar? Todo, todo, todo. Coméntanos, platícanos. Bueno, este, yo llegaré a Japón, a la zona de Saitama. No llegaré a Tokio, llegaré a Saitama. De ahí es mi familia. Mi familia está formada por mi papá, mi mamá y mis dos hermanos. Así que, bueno, espero llevarme muy bien con ellos, pero, bueno, es que no sé qué esperar, no me quiero hacer expectativa, ¿saben? No quiero decir es que, ay, es que quiero hacer esto y quiero hacer lo otro y voy a hacer esto. No, sino quiero darme la oportunidad de que, tener esa incógnita de qué voy a hacer allá. No quiero como decepcionarme si digo, ay, es que no hice esto. No, sino quiero disfrutarlo al máximo, la verdad. Quiero disfrutar muchísimo a mi familia, quiero pasar mucho tiempo con ellos, ya que, bueno, es la cosa más importante, ¿no? De este intercambio que es la familia. Entonces, yo quiero pasarlo, como darles una buena experiencia también a ellos con este intercambio. Quiero darles muchas cosas, por ejemplo, cocinar. Estoy aprendiendo a cocinar para poder llevarme para allá, este, literal, estoy preguntando a mi mamá, ¿y tú crees que esto me la pueda llevar para hacerlo allá? ¿O qué necesito? O así tomando lista, este, tomando nota para saber qué puedo regalarles, ¿no? Regalarles parte de México, este, y pues ando aprendiendo, bueno, voy a aprender a hacer agua de horchata. Sí, entonces, ya, ya compré las cosas, nomás ya, es hacerlas y a ver qué tal me sale. Así que, ya, es eso también por un lado, este, bueno, ay, no sé, a mí la verdad, bueno, me gustaría hacer algo de las cosas que me gustaría hacer, no sé, sería, este, ver, aparte, gente, bueno, personas, familia, que ya ha venido a mi casa, ya que Japón es muy cercano para mí, tengo mi segunda casa ya, o mi casa, tengo mi casa ya también, entonces, quiero ver amigos, familia, personas que he visto hace muchos años, o familia que acabo de ver hace poco también, entonces, también, quiero verlos, tengo muchas ganas de verlos, y hace mucho que no los veo, entonces, estoy muy emocionada también por ese lado, de que, al fin, me va a tocar vivir Japón, por mí, me va a tocar experimentarlo también por mí, ya que Japón ya llegó a mi casa, está en mi casa, y se quedó en mi casa, más, yo también quiero ir, y pues, dar México, y que se quede México allá también, ¿no? Entonces, bueno, eso sería algo de lo que quiero hacer. Qué emocionante, además, eso de compartir también tu propia cultura, ¿no? De compartir que es México, que no se queden solo con una idea, tal vez, de las películas, o de lo que se escucha, sino que tú cuentes, como mexicana, y que estés muy orgullosa, de poder compartir México, también es muy, muy importante en estos programas de intercambio. Compartir toda la cultura. Y a ver, Ana, me entró la duda, tú dices que estás aprendiendo a cocinar, para cocinarle a tu familia en Japón. ¿Hay algo japonés que te gustaría que tu familia te enseñara a cocinar ya estando allá? O también eso como de, pues, a ver qué me cocina mi mamá, y que me guste mucho, y digo, ah, mamá, enséñame. Pues, también, aparte de ser eso, ay, es que, ¿qué podría ser? Wow, es que hay mucha comida, y la comida es muy rica, o sea, yo por mí me diría, enséñame todo, ¿no? Pero, para poder traérmelo, pero, ah, ¿qué podría ser? Es que, es que, en mi casa, si no, muchos, no, bueno, si algunos no saben, de los que nos escuchan, si son nuevos, yo llevo en este proyecto, desde que nací, llevo 17 años, tengo 17 años, y en mi casa hemos tenido Japón siempre, Entonces, mucha de la comida que, de Japón, ya está en mi casa, y la como regularmente, bueno, regularmente, más o menos. Entonces, es como, ya probé los sabores de comida en Japón, en México, pero quiero probar comida de Japón, aunque ya sepa que es, como, de allá, o sea, ya como de sabor de allá. Entonces, yo por mí, me encantaría cocinar también allá, no sé, takoyaki, o tal vez, no sé, budón, tomen. Es que me gustan mucho los caldos, me gustan mucho las sopas, entonces, ramen también. Yo, por mí, le daría la oportunidad a todos, y ya, viendo también que mi mamá me quiera ayudar a aprender a cocinar, también tener la oportunidad de estar con ella, y que me enseñe, ¿no? Entonces, a ver qué me parará, a ver qué comida llegará. Seguramente vas a tener una comida favorita, la predilecta, creo que normalmente hay una como comida favorita siempre, y, pues, ya nos estarás contando cuál es, cuál terminó siendo como tu comida favorita, y si te enseñan a prepararla, estaría muy padre, porque a mí también me encanta la comida japonesa. ¿Te gusta la comida japonesa, lemme? Claro que yes. Claro que yes, aquí te estamos esperando, para cuando regreses de Jernon, nos cocines algo de lo que traes de allá. Claro que sí, y también les diré si me gustó el natto o no. Ay, perfecto. Bueno, pues, no sé si todos los que nos están escuchando nos están viendo. ¿Tú, Lemo, sabes qué es el natto? No, a ver, prácticamente. No, el natto son los frijoles de soya fermentados. Entonces, pues, vienen como en una cajita así chiquita, y vienen como todos encimados, y es un olor muy fuerte, y son como babosos. Para los mexicanos, tal vez esta parte de lo baboso lo podemos ver un poco más como en los nopales. No sé si en otros países de los que nos están escuchando tengan alguna comida igual, como que sea muy babosa. Este, sí, sí, por favor, coméntenos. Está bien, muy interesante conocer. Pero, exactamente así como se le hace la baba a los nopales, así se le hace la baba a los frijoles, así, al natto, así. Es más, para la gente que nos está viendo en YouTube, vamos a poner una imagen del natto. Ah, pues, me parece alguien para que vean. Se hace así como babita. Y, pues, la verdad es un olor un poco fuerte, el sabor también es fuerte. En lo personal, yo lo intenté varias veces cuando estuve en Japón, porque a mi familia le gustaba mucho el natto, pero yo no pude. Fue mucho para mí. El natto acabó conmigo. Pero, probablemente a ti, Ana, si te pueda gustar. Así que, como dices, inténtalo. No tengas miedo. Mira, pero ya me está gustando esa idea. Lo voy a apuntar en el calendario, un episodio de experiencia de intercambio con Mochillor y con Ana cuando regrese. Así, de comidas. Ay, mira qué rico. Va, yo digo que sí. Yo digo que sí. Yo con gusto voy. Mejor nosotros vamos, ¿no? Vamos a Guadalajara. Tengo ganas de ir a Guadalajara otra vez. Invitados están. Ay, muchas gracias. Es la de tengo mi maleta aquí. Vámonos. Bueno, primero pregúntale a mi mamá. Primero pregúntale a mi mamá. Bueno, hace poco grabamos con las mamás para el Día de las Madres, hace unos meses. Y, pues, Nayiba nos invitó, nos dijo que no había problema, que éramos bienvenidos. Ah, entonces adelante. Ahí les vamos. Adelante. ¿Cómo te iba a decir hablando de Nayiba, que la tuvimos aquí hace unos episodios para el Día de las Madres? ¿Cómo está tu mamá? Porque, pues, sabemos que... Eres la niña chiquita. Eres la niña. ¿Cómo es de... Ay, mi hija ya se va. Está nerviosa. ¿Cómo está tu mamá? Bueno, yo pienso que estará nerviosa de... Bueno, pues, ya que me está viendo en este proceso. Y creo que, bueno, creo que todas estábamos ya esperando algún momento de que, ay, Ana, es que ya se va a ir. Pero creo que no nos realizamos al que ya me voy a ir este año, este agosto, que ya me voy a ir, ¿no? Entonces yo pienso que tal vez esté nerviosa o está expectante de qué pasará, ¿no? De cómo irá. Porque pienso que ella sabe cómo soy. Creo que las mamás son las personas que mejor saben cómo son sus hijos, ¿no? Entonces yo pienso que tal vez tengo una idea de cómo irá. De que, ay, es que mi hija es así, tal vez hará eso, no sé. Pero pienso que estará expectante a que yo regrese o que cuente alguna experiencia. Y, pues, más que nerviosa, tal vez. No sé cómo describirlo. Pero, bueno, no creo que nerviosa es lo mejor. Es lo mejor que puedo explicar. Digamos que está como cualquier mamá estaría al ver que su hijo se va a interés. Yo creo que estará una mezcla entre muy orgullosa, muy emocionada, nerviosa, yo creo que también, y de cierta parte, triste. Mi mamá normalmente dice, sí, es que yo me encanta verlos salir, que me encanta verlos crecer. Pero también como mamás dicen que a veces quedarse así es como de, ay, mi niña, se fue. Pero es como más los otros sentimientos. Entonces creo que es muy, pues, no sé, como estar muy agradecidos con nuestras mamás que nos estén apoyando en este proceso, ¿no? De cumplir nuestros sueños, de que podamos estar en un medio ambiente, que podamos hablar varios idiomas, que nos dé tantas oportunidades. Creo que es mucho gracias a nuestros papás. Para mí el lado bueno, como niño, como joven de intercambio, dejas a tu mamá en México, pero llegas con tu mamá en otro país, ¿eh? Y tu familia en el mundo crece, ¿verdad? Así como decía Ana, que tienes tu familia de Japón es papá, mamá y dos hermanos, ¿no? Dos hermanas, hermanas. Así que pues ya, familia aquí, familia allá, pues en todos lados. Qué padre. No, 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 claro que no, no cualquiera puede decir, ay, sí, mi mamá de Japón, o mi mamá de Wisconsin, mi mamá de México. No vas a tener que ir especificando qué mamá estás hablando, ¿no? Pero es padre, la verdad es muy padre. Mire, para la gente que no nos escucha aclarar que pues en hipo así nos referimos a los socios, que nos reciben, que son las familias adoptivas. Así es. Y porque nos dicen, ¿cómo de que es su mamá de Japón? ¿Cómo de que es su mamá? Ah, sí, sí, sí. Pues son mismos socios, pero ya quedamos que en hipo no somos socios, somos familia. Así es. Y pues Ana va a estar con una familia que la va a recibir, que también es parte de hipo en Japón. Con ellos vas a estar, pues, un año, ¿no? Uy, qué emoción. Yo tengo una pregunta, Ana. No sé si has tenido chance como de ver tal vez un poco de tu escuela o de las experiencias de tu senpai. ¿Qué bukatsu te gustaría hacer? ¡Guau! Esa es la, como una de las grandes preguntas que me he estado haciendo estos meses. De que, ¿qué voy a hacer allá? Tal vez todavía no tengo pues información de qué bukatsus hay en mi escuela, pero, por ejemplo, quiero a algún bukatsu que necesite hablar, que quiera hablar. O sea, quiero estar hablando constantemente. Por la experiencia de mi hermana, se metió a kendo principalmente. En los primeros meses de intercambio se metió a kendo, pero era como un poco estricto. Yo sé que el tuyo, Fania, no fue tan estricto. Sí es estricto, pero sí hablan mucho. Pero bueno, sí, eso es cierto. Pero como no hablaba, eran un poco más callados en ese bukatsu. Y mi hermana, pues, estaba hablando con más gente, más animada, ¿no? Y se metió después a Danseguu, que es de baile, que es de baile. Y tenía muchísimas, bueno, amigos, se hablaba mucho. Entonces, esa es como mi primera referencia que quiero hablar, más que nada. Y de segunda, si se puede, si es que hay algo tradicional, que me deje algo, como no sé si hay como de la ceremonia del té, o tal vez, no sé, bueno, alguna otra actividad tradicional. Si no, pues, a ver en qué están mis amigas, para meterme con ellas. Ah, muy bien, muy bien. Es muy buena estrategia, ¿eh? Es muy buena. Pero también, pues, puedes conocer nuevos amigos en otros bukatsus, que también es como algo importante. Y para los que nos están escuchando, no sé si ustedes saben qué son los bukatsus. Los bukatsus son estas actividades, ¿cómo decirlo? Extracurriculares. Esos clubes a los que uno se une para participar como después de las clases. Y en Japón son algo muy común, muy importantes en la parte de la cultura de los mismos estudiantes. Entonces, es muy raro que un estudiante no tenga un bukatsu, normalmente todos están en algún tipo de bukatsu. Puede ser, como decía Ana, puede ser el danzubu, que es el de baile, puede ser algo más tradicional, kendo, kyudo, judo, no sé, los más famosos como para niños, normalmente es como el béisbol, básquetbol, fútbol, sóccer. Es como muy interesante porque realmente conoces también a muchos amigos, te acercas mucho a la cultura. Y como decía Ana, también es una muy buena oportunidad de hablar. Creo que te ayudan mucho también a salir de tu área de confort, porque en clases, pues, estás viendo la clase, el maestro te explica algo y tal vez al inicio va a ser muy difícil entender todas las clases, pero ya cuando sales de las materias y así, entras así como al bukatsu y empiezas a trabajar con todos tus amigos, creo que es algo que te va a ayudar muchísimo a crecer en el japonés, ya verás. Estoy segura. Ay, sí, Nancy, Nancy, yo la verdad. Bueno, entonces, ¿no tienes así como, prefieras algo así de muy movido, como que mucho ejercicio o algo más tranquilo? Es que antes, es que no sé si meterme en un deporte, porque después voy a terminar así que llegando a mi casa, ¿no? Como de, ay, ya me cansé, ya quiero llegar a mi casa, ¿no? Uy, no, y además, espérate, Ana, porque muchas veces después de salir de tu bukatsu te toca ir a las sesiones de hipo. Ah, pero el cansancio ya no va a existir, no te preocupes, no te preocupes, va a ser muy interesante, muy divertido, tal vez al inicio va a ser como pesado, porque sí, los bukatsu son de mucha disciplina, no importa en qué bukatsu estés, creo que en todos y cada uno de ellos es mucha la disciplina que hay que tener, entonces pues al inicio puede ser pesado, pero ya después lo disfrutas mucho y dices, sí, ya me toca mi bukatsu, es decir, sí, ya me toca ir a hacer ejercicio, ya sufrir, ya medio morir, pero qué felicidad, y ya, te vas. Bueno, sí, entonces, bueno, entonces, bueno, una de mis opciones es de deporte, si no, este, a ver, algo correlacionado con música, eso es algo que me gustaría también. Miren, me gusta, me gusta, qué padre, ¿no? Me agrada. A mí también. Qué difícil decisión. Lo sé. Ya con tantas opciones hasta yo me quedé pensando, ¿qué haría yo? ¿Qué harías tú? Y también algo chistoso que pasa con la escuela, con los amigos y el bukatsu es que, sobre todo por la parte del bukatsu, que pasas mucho tiempo platicando con los amigos que haces en el bukatsu, también el idioma, bueno, en este caso el japonés, se va a ir como, no sé cómo decirlo, tornando mucho, muy parecido al de tus compañeros de tu bukatsu. Entonces, por ejemplo, yo que estuve en Kendo, pues habían muchos niños y las pocas niñas que hay, pues eran muy fuertes, entonces mi japonés, en vez de sonar así como todo kawaii y todo yasashi, se escucha muy fuerte. Entonces también es como muy interesante esperar a ver cómo va a regresar Ana con el japonés que ella vaya adquiriendo, va a ser muy, muy interesante. ¿Qué crees? ¿Cómo crees que hable japonés? Así como muy bonito, muy kawaii, como lo que conocemos por los animes y así, o va a ser más fuerte, más... Cuando regrese. Ajá, ¿tú de qué ves cara de japonés? Sí, yo le veo cara de que va a regresar con un japonés fuerte, ¿eh? Sí, ¿verdad? Me cae, me cae. Ya veremos. Ya lo escucharemos. Ya, ya veremos. Según yo en español, hazlo muy dulcecito. Veremos cómo me va a ir, ¿no? ¿No? ¿Algo? No, sí, 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 hablas más, más como suave, ¿no? Pero puede ser más sentido, ¿no? Que sea todo lo contrario en japonés. Puede ser, puede ser, puede ser. Ya veremos. ¡Qué emocionante! ¿Algo más que quieran comentar, chicos? Ana, leemos. Porque creo que ya, como siempre, he hablado demasiado. No, o sea, a mí me gustaría que Ana nos diera unas palabras de motivación. Porque como sabemos, pues irse de intercambios solos y por un año, pues es algo que requiere mucho valentía. Es una aventura. Es una aventura. Entonces, Ana, ¿algo que quieras decir para motivar a otros jóvenes a irse en este tipo de intercambios? Bueno, yo diría que si tienen la oportunidad, si quieren tanto en como irse de un año o a lo mejor en irse como un periodo más corto, háganlo. O sea, te dan muchísimas oportunidades, aparte de hablando de idioma. Y no sé, dicen de que, ah, es que el idioma me ayuda para mi trabajo futuro, ¿no? Aparte de eso, te da mucha experiencia, pero para ti mismo y para tu vida. Te deja con cosas muy marcadas. Lo digo anteriormente, ya que, bueno, antes me fui a intercambio. Y me dejó muchas cosas y desde ahí dije, si este fue, me fue muy bien, ¿cómo iré en Japón? Porque yo ya no tenía pensado. Así que, tomar todo lo que te robó, o sea, tomar todas las oportunidades que te dé este intercambio y aprovechalas al 100. O sea, nunca digas, es que, ah, es que, no sé, hay un ejemplo. Pero dices, ay, es que esta comida se ve muy rara, o es que, ay, es que esto algo no me gusta. No le tengas miedo antes de que lo hagas. No le tengas miedo a las cosas nuevas, ya que vas a un lugar totalmente diferente. Y obviamente va a ser, bueno, va a ser muy distinto a lo que estás acostumbrado. Y hay que darse ese permiso de conocer y de probar y de escuchar y de todo, ¿no? Entonces, yo les diría, anímense, háganlo. Si tienen la oportunidad, si el mundo, el destino les da la oportunidad de ir, vayan. Y no solo a Japón, no le digo solo a Japón, sino si quieren ir a otros países también, les va a dejar muchísimo conocer algo distinto a lo que es su zona de confort. Les va a dejar muchísimo. Yo pienso que es algo que te va a durar toda la vida, lo que estés viviendo. Y que vas a aprender mucho, que aprenderás mucho en el intercambio, en el viaje. Y no le tengas miedo a estar solito. Bueno, no vas a estar solo completamente, tendrás a tu familia que te va a apoyar, ¿no? Y también a tus amigos. Y bueno, ya que estamos hablando de hipo, pues de hipo, los socios de hipo te van a estar apoyando en todo momento. Así que no vas a estar solo completamente, aunque lo pienses. No vas a estar solo, vas a tener mucha gente que te va a esperar con todo el cariño posible y te va a escuchar y va a querer escucharte a ti. De que, ¿cómo te fue a la escuela? O, ay, ¿qué hiciste en tu bocaso? O, ¿qué comiste? Porque ellos saben que es algo nuevo para ti. Y ellos quieren ver cómo es que reaccionas. Cómo es de que, ay, sí, es que en México hay algo parecido. O es que, ay, también en casa hacemos esto. O ver cómo, no sé, tanto diferencias como similitudes, tal vez. Entonces, bueno, ya me estoy extendiendo un poquito. Háganlo, háganlo, es que me emociono. Anímense y, bueno, si dicen, sí, me voy a ir, pues prepárense, mucho ánimo. Ya que, aunque suene fácil, aunque lo diga de que, ay, sí, es que es esto, ya es otro. También va a haber esos momentos en que tal vez sea difícil o algo, pero Ipo te va a estar acompañando y mucha más gente te va a estar acompañando. Así que, pues, no van a ser como, ¿cómo decirlo? Esos momentos difíciles para ti tendrás mucha más gente apoyándote. Y eso es algo muy bonito de vivir, ¿no? Así que los invito a irse a intercambios si es que pueden. Y eso sería todo. Bravo, bravísimo. I know. A mí me gusta mucho escuchar a Ana porque siempre da mensajes bien bonitos. De hecho, hace no mucho, en un live, me hizo llorar y yo, oh, no, por favor, estamos en vivo. Pero sí, así me pasa cuando escucho a Ana. Es que te emociono al hablar, por eso. Ya muchos años aquí ya es como de, ya son todos. Te emociones a nosotros. Creo que eso es importante, ¿no? El poder compartir, transmitir todos esos sentimientos, todas esas experiencias que has vivido dentro de Ipo. Tú llevas 17 años, Lemus llevas, siempre se me olvida. 5 o 6. 5 o 6 años en Ipo. Entonces, que podamos compartir todo lo que hemos aprendido. Ya sea los mismos idiomas que hemos aprendido, los descubrimientos de nosotros, de qué somos capaces. Y que también podemos apoyar a las demás personas a que descubran todo el potencial que tienen. Creo que es muy, muy, muy padre. Y Ana siempre lo hace, o sea, como que siempre motiva a los demás a hacerlo. Así que, como dijo Ana, anímense, vivan este sueño de poder seguir de intercambio. Si tal vez el Journal Program no es lo que están buscando, porque pues ya pasaron la edad de la preparatoria, puede pasar. Pues claramente Ipo tiene también otros tipos de programas de intercambio para todos, todos, todos nosotros, para la familia de Ipo. Así que si ustedes están interesados, cumplan ese sueño, conozcamos más el mundo. Igual, si ustedes quieren conocer más sobre los programas de intercambio y sobre Ipo, sobre este programa donde vamos a ir adquiriendo los diferentes idiomas para esos programas de intercambio. Pues escríbanos, vamos a estar muy contentos de poder leerlos. Ya sea en los comentarios, escriban en los comentarios. También nos pueden buscar en nuestra página de internet, que es www.lexipomexico.org. Una disculpa. Y también síganos en nuestras redes sociales. Sí, ¿verdad? ¿Cómo estamos, Nemus? En Facebook estamos como Club Familiar Ipo Azi. En Instagram estamos como Ipo México, arroba Ipo México. O también, si nos quieren seguir a nosotros, estamos como arroba veintiún, guión bajo, idiomas, guión bajo, podcast. Así es, igual, síganos en nuestros canales, bueno, en nuestro canal de YouTube, para que si solo nos están escuchando, no se pierdan de todo, 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 todo con lujo de detalle. Si subimos o compartimos fotos o hacemos algún tipo de explicación. Hace ratito estábamos hablando del Nato y yo estaba haciendo como una mímica. Entonces, también creo que es una experiencia muy interesante, si lo ven con lujo de detalle, en nuestro canal de YouTube, igual, de Ipo. Y nada más nos queda mandar saludos, ¿no? Porque creo que nos han visto en varias partes del mundo, lo cual nos hace muy, 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 muy felices. ¿De eso? Claro que sí, nos hacen felices que nos estén escuchando en partes que no nos esperábamos en este momento. Estamos llegando hasta Nueva Zelanda, Tailandia, España, todos ellos, un besote. Muchas gracias. Y todos los demás países igual, no importa de qué país nos están escuchando, compártanlo con todos los demás. Escríbanos en los comentarios de qué otras partes del mundo nos están viendo, nos están escuchando. Y si ustedes también tienen curiosidad sobre alguno de los temas que podamos hablar aquí en este podcast, pues a nosotros nos gusta mucho escucharlos y también nos gusta mucho poder compartir con todos ustedes, pues este estilo de vida donde uno va aprendiendo muchos idiomas, va conociendo muchas personas. Así que, pues por favor, también coméntenos, nos va a encantar poder, este, ¿cómo se dice? Escucharlos, leerlos. ¿Eso? Y tristemente, hemos llegado al final de este podcast. No llores, no llores, no llores. Siempre es difícil esta parte. Lo sé, lo sé, pero es más padre porque así estamos más cerca de poder escuchar las experiencias de cuando Ana vuelva. Exactamente. Y estamos muy contentos de poder ver cómo has crecido, Ana, y cómo estás persiguiendo este sueño. No podemos esperar a escucharte en un año. Qué emocionante, qué chido sueño de eso, ¿no? Yo sé que tal vez suena un poco largo, un año, pero realmente un año es muy poco tiempo, así que tú disfruta mucho tu programa de intercambio, aprende mucho, este, mucho ánimo. Yo sé que puedes hacerlo y aquí te vemos dentro de un año. Claro que sí. Yo vuelvo a venir y les cuento todo, bueno, lo que pueda, les cuento todo lo que pueda y les regalo mucha experiencia. Va, qué va, me parece excelente. Me agrada. Y pues como ya es el final de nuestro podcast, no queda más que hacer Saichen. Así que, pues tenemos y yo que estamos aquí, podemos cruzar nuestras manitas. Ana, pues si quieres puedes hacerlo normal, bueno, así o poner las manos, como te acomodes, no pasa nada. Y hoy lo hacemos en ruso. Me agrada el ruso. Sí, ya. Paka, paka, tabaris, paka, 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 tabaris, paka, 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 tabaris. Arigato, sayonara. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio de este podcast de Aprende 21 idiomas simultáneamente de Club Familiar Hippo. Saichen, paka. Aprende 21